Pides disculpas por lo que tú has destruido No se te ocurra volver a mí nunca más Cuando renuncio a estar frente a ti de rodillas Tú eres quien dice que el suelo frío no está Y eso me lleva a echar hoy por tierra el dolor No había un sitio mejor ¿Será que la vista se ahogó en tu sangre fría? ¿Que tu fidelidad se refugió en la mía? No te acompaño ya porque no hay más razones Pobres verdades a medias son media verdad Mi corazón ha agotado, me ha dado el aviso Siempre obstinado, siempre a sí mismo fiel Te lo has convertido en el viento velado por tuve Mejor aleado no tuve ¿Será que tu amistad se ha vuelto sangre fría? Que tu fidelidad se refugió en la mía No te acompaño ya porque no hay más razones Pobres verdades a medias son media verdad Y mueren las frases a medias por no ser verdad Tiremoslo todo Deprisa que poco te importará Incluso la rabia se ha ido Al verte ves nada lo poco que queda Cuánta violencia usaste al decirme te quiero Fue inútil como un disparo ¿Será que la amistad se ha vuelto sangre fría? Que tu fidelidad se refugió en la mía Ya no querré cambiar todas tus convicciones Mueren las frases a medias por ser la mitad